Llegaste a mi vida con una cara tan distinta a la de hoy Yo me confié y te di todo mi amor Llegaste a mi con una cara de inocente Si como no me enamoré y me entregué Me fue muy mal pues te entregaste con un pleno de tal perdón Porque no te disculpes pero ya déjame en paz Fue suficiente lo que me hiciste llorar Volver contigo ni de broma ubicarte Tú si estás mal perdón de qué No es necesario que me des de la explicación Después de haberme lastimado el corazón ¿Qué es lo que vienes a buscar si está prohibido este lugar para tus pies? Perdón por qué No te disculpes pero ya déjame en paz No es suficiente lo que me hiciste llorar Volver contigo ni de broma ubicarte Tú si estás mal perdón de qué No es necesario que me des de la explicación Después de haberme lastimado el corazón ¿Qué es lo que vienes a buscar si está prohibido este lugar para tus pies?